La borrasca Nelson ha golpeado con fuerza en diferentes países del entorno de la península. En el centro de Francia el temporal ha dejado pueblos semisumergidos por el agua. Las fuertes lluvias caídas en los últimos días han provocado grandes crecidas en los ríos, dejando algunas localidades completamente anegadas. La alerta a Naranja se ha activado en la zona, afectada también por fortísimos vientos. Gracias por ver el video.